El edil Guillermo Velázquez Gutiérrez adelantó este miércoles que se mantendrá abierta la ciudad para el fin de semana, pero con medidas como mantas en donde se pide a los turistas respetar las medidas sanitarias anti-COVID. Al término de una rueda de prensa, el funcionario admitió, esto es consecuencia de que la tendencia y las estadísticas de positivo de coronavirus en los últimos días mejoró. Bajamos 22 casos de COVID activos tan solo en dos días. Esto quiere decir que vamos a la baja, que los números nos dejan ver claramente que nos estamos recuperando. Esto seguramente, Giovanni y compañeros productores de celotes y esquipes, es una buena noticia, porque seguramente para el 9, 10, 11 y 12, pues estaremos en unos índices menores y esto nos va a permitir llevar a cabo esta segunda feria del elote. Velázquez también subrayó que los operativos en los negocios de los prestadores de servicios se incrementarán para hacer cumplir los protocolos sanitarios, como el aforo determinado, la sana distancia y la hora adecuada del cierre. Ya establecimos una serie de acciones muy puntuales que estarán haciéndose de manera coordinada entre todos, no solamente la autoridad municipal, también los prestadores de servicios, hoteleros, restauranteros, estarán llevando acciones de corresponsabilidad, porque nos corresponde a todos impulsar esto. Sobre la versión del gobernador, Miguel Barbosa lanza de la mañanera de este miércoles de que sería ilegal no permitir la entrada de personas con el cierre de las fronteras, Velázquez coincidió con esa postura y subrayó que solo analizarían esa posibilidad. Con información de STV Atlixco Puebla, Sofía Martínez.